...mexicana de fútbol ubicando la pelota Paul Aguilar es el que está listo para pegarle no hay nadie más Paul Aguilar en solitario corre la pelota sobre la parte alta se muestra Dos Santos recibe por allá de Aquino otra vez Estado Santos ya picó Paul Aguilar al espacio vacío levantaron la pelota alcanzaron a cabecear doble cabezazo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Araujo! Néstor Araújo doble cabezazo igual a Gori Araújo bañó al portero brava experimentada La defensa chilena, que luce impotente Chile puede destrabar en alguna acción virtuosa de sus talentosos Ya cobraron, cayeron varios al cabezazo, la pelota suelta, gol Paredes ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Dentro Paredes y la bola adentro! Como quien no quiere la cosa Colaboró con Treras y él estaba para poner el sello Para poner la firma La bola vuelve en el fondo de la portería mexicana Uno tiene Chile Uno tiene México Ricardo Rego y el profe Juan José Peláez en el gol caracol Y dos defensores se pusieron en el overall para resolver y destrabar el tema Al terreno de juego Pues cobró de Chile Ya cobró Chile ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Chile Arturito Vidal Vino a buscar la pelota al primer palo El encuentro del balón que se ha cruzado donde le dolió el portero Michel, la bola adentro Chile tiene dos México tiene uno, Ricardo Rego y el profe Pebas en el gol caracol aflojó el equipo mexicano el acierto del buen trámite en el transcurrir del partido su seguridad